¿Qué tal amigos? Qué bueno que nos acompañan, ya estamos en vivo, algunos problemitas técnicos, pero bueno, ya estamos en su programa en vivo como todos los viernes a las 4 de la tarde, en Airball, donde practicamos aquí el naturismo, tenemos un consultorio en León, Guanajuato, otro en Guadalajara, Jalisco, pero atendemos a personas prácticamente de todo el mundo porque damos consulta por videollamada, entonces podemos enlazarnos a cualquier parte del mundo, sobre todo cualquier parte de México, cualquier parte de Estados Unidos, porque les mandamos medicamento hasta su domicilio, ya sea que estén en México, en Tijuana o en Cancún o en cualquier estado de Estados Unidos, les mandamos medicamento allá a Estados Unidos, entonces, si usted tiene algún pariente, algún conocido, pues dígale que si está en Estados Unidos lo podemos atender con mucho gusto por videollamada y le podemos mandar el medicamento. Bien, pues todos los viernes a las 4 de la tarde estamos aquí en este programa en vivo para contestar preguntas, preguntas de ustedes, preguntas en vivo y veo que ya están Patricia y Elizabeth, saludos, ya nos está viendo por el Facebook y por YouTube está Víctor Carrillo, chica nos está preguntando ¿cuáles son las causas del dolor de cabeza? Buena, buena pregunta, mira chica, lo que vemos en consulta en un mayor porcentaje, son varios los factores por los que te puede dar dolor de cabeza, la mayoría de las veces yo veo que hay un estreñimiento crónico y quitándoles el estreñimiento crónico en un 95% mejoran, mejora el dolor de cabeza y en muy buena parte se quita por completo el dolor de cabeza. Entonces, algunos consejos para quitar el dolor de cabeza o la mayoría de los dolores de cabeza, pues un jugo de naranja licuado con 7 ciruelas pasa, también el agua de tamarindo, evitar pan, cualquier tipo de pan para quitar el dolor de cabeza, una migraña fuerte, pues hasta los panes integrales hay que quitarlos. Ahora, hay dolores de cabeza que vienen por, unos por mala circulación y por estrés, ¿no? Por estrés. De todas maneras, para esos casos, también una buena alimentación les ayuda para mejorar la circulación y para disminuir mucho el estrés. Entonces, el naturismo ayuda hasta para no quitar las preocupaciones, preocupaciones, pero sí que esas preocupaciones que todos tenemos, todos tenemos preocupaciones, todos tenemos problemas, si en el naturismo una buena alimentación ayuda a que esos problemas no nos afecten tanto. O sea, lo que les digo a mis pacientes, mira, no te voy a quitar los problemas, pero sí que esos problemas no te afecten, porque eso sí lo vemos todos los días. El mismo problema les afecta de diferente manera a, pues a dos personas diferentes, ¿no? El que come pura sopa marucha, ni refresco, y no le gusta la fruta, ahí sí vaya haciendo su testamento porque tiene sus defensas muy bajas y cualquier problemita de salud se le va a hacer un problemón. Entonces, le conviene alimentarse bien. Una, para tener menos problemas de salud, para no estar batallando con los dolores, y también por la economía, porque la enfermedad sale cara, ¿eh? Estar un día en el hospital sale caro. Entonces, Víctor nos manda saludos, y pues también gracias por, dice Dios los bendiga por dedicar su valioso tiempo, pues también gracias a ustedes, ¿eh? Porque sin ustedes, pues no habría programa. Bueno, ahorita viene mi hermano, el Dr. Luis, es que está en consulta, y se tardó un poco, ya quise empezar yo para no retardarlos más en el programa en vivo, que tratamos, tratamos de hacer puntuales, ¿no? Leticia, ¿qué me recomienda para el lupus? Hoy, híjole, es una pregunta complicada, es una enfermedad complicada. De que te ayude el naturismo te ayuda, te ayuda muchísimo. En esta enfermedad, sí, no te puedo asegurar que se va a quitar. O sea, en una diabetes, en una hipertensión, en una migraña, sí te puedo asegurar que se quita. En el lupus, no. Pero en el peor de los casos, bueno, está un poquito volteada, ¿verdad? La cámara, no la puse bien. Bueno, pero el lupus, el lupus simplemente hay que mejorar la alimentación, tratar de consumir menos medicamento, obviamente con la alimentación, y con eso va a mejorar mucho el lupus. Porque desgraciadamente cuando avanza el lupus, ya la única, el único medicamento que ayuda es la cortisona. Y para no usar tanta cortisona, pues ayuda mucho el naturismo. Con un cambio de alimentación, una alimentación basada en plantas, muchas hojas verdes, mucha lechuga, ensalada, dos veces al día una ensalada verde, pepino, espinacas, lechuga, mucho perejil, agua de perejil todos los días, agua de alfalfa también, también consumir mucha piña, todo eso ayuda a que el lupus no sea tan fuerte. Y seguimos con más preguntas. Beatriz Juárez, ¿qué es recomendable tomar para bajar la glucosa? Y al mismo tiempo, ¿se puede tomar té para las piedras, para los cálculos? Sí, claro que sí, se puede atacar todo al mismo tiempo. Y es así como actúa el cuerpo. Entonces, para la glucosa... Ah, ya. ¿Qué tal Luis? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a empezar. Gracias. Gracias. Gracias.